Los conceptos emitidos en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Quiero alabarte sin parar. Muy buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación. Cierra en los 91.9, Sierra 919.com, toda su plataforma. Hemos retransmitido el 911 de la Sierra por Matense.ni, Caribe, la estación digital de El Antau, Tunín y su canal de YouTube. Inicio de semana, lunes 13 de diciembre. ¡Qué rápido! Buenos días a Francis de Mesa, Roberto, a Osiris Rodríguez, a Néstor Tatis, aquí a nuestro productor Rafael de Mesa, que desde muy temprano está con nosotros. El control máster, director técnico Joel Hawkins y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la ONAMÉ. Aguaceros y aisladas torronadas desde horas matutinas. En varios puntos del país persiste el oleaje anormal. El ambiente metrológico para hoy se prevé que continúe el marcado flujo de vientos en el noreste, aportando humedad hacia nuestro territorio, que en combinación con una vaguada sobre el país estarán favoreciendo los desarrollos nubosos desde horas de las, desde la madrugada hasta entrada la noche, con aguaceros moderados a fuertes. Hoy, una ligera llovizna, ¿eh? No hay diciembre sin una llovizna, ¿verdad? Tempranito, qué bueno, qué agradable. Ese es el más reciente boletín. Usted lo está escuchando aquí, gracias Cooperativas San José. De 70 Navidades, contigo, Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana. Orgullo de las montañas de Sahoma. Lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside Osmar García. Los resultados ayer del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Las águilas se llevaron vía blanqueada con un susto en el último inning, dos por cero, a los toros del este. Los leones cayeron seis por cinco, o no. Las estrellas orientales cayeron por la mínima seis por cinco de los gigantes del Cibao. Y en el último partido, los tigres le ganaron cuatro por una a los leones del escogido. Está todo el mundo pegado en esta serie regular que está finalizando. Los gigantes están dominando con veinti y dieciséis. Águilas, Estrella y Licei, diecinueve y diecisiete. Escogido dieciocho y dieciocho y dieciocho. Y allá los toros abajo ya, trece y veintitrés. Ahí está esos resultados. Y las posiciones, gracias a Reylo Motor Park, el chinino, antiguo centro motor rey, en la calle Padre Moscoso. También de las piezas originales, las no originales, pero a buen precio. Batería, seguro, el sindicato y pronto su propio local. El chinino, Reylo Motor Park. Gracias también a Colmado Jorge, el que más temprano abre. Colmado Jorge, aparado oficial de todo el que va hacia Paralimbón. Colmado Jorge, un horario corrido de lunes a domingo, un buen servicio a domicilio. Y ahí mismo, en la calle Padre Moscoso, está el comedor salsé. Desayuno, comida y cena. Un salsón que está en el punto y te la llevan a la puerta de la casa. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestro productor Rafael de Mesa, que como cada mañana está tempranito con nosotros aquí. Buenos días, bienvenido a Rafael de Mesa. Buenos días, buenos días. No, martes trece, lunes trece de diciembre. Aquí estamos para conversar y compartir con ustedes. Cierra 91.9, toda su plataforma digital, agradeciendo, como siempre, la costumbre que tanto ustedes como nosotros hacemos con este programa diario. Bueno, pues, ayer, para empezar, ¿saben qué? Hace mucho nosotros dijimos que esa policía turística, lo que la gente conoce como Sestúr. Esos efectivos, desde que llegaron aquí, realizan una gran labor, especialmente en los lugares donde están ubicados los parques temáticos. Ellos tienen una misión muy especial. Se manejan muy bien. Se manejan muy bien. Actúan con muy buenas relaciones humanas. Nunca se ha escuchado que ningún miembro de Sestúr aquí se ha visto involucrado o vinculado a algún tipo de problema. Y ustedes los ven con un perfil siempre bajo. Son muy amistosos, conversan con la gente. Y si de ayudar se trata y está a su alcance, lo hacen. Muy bien. Excelente trabajo de Sestúr. ¿Qué por qué? Bueno, porque ellos representan la cabeza visible de la autoridad en esos lugares donde la gente acude, principalmente los fines de semana. Bien. La defensa civil. La defensa civil. Que a veces uno piensa. Pero, ¿cuál es la definición de defensa civil? ¿Dónde deben estar y dónde deben ir? Estamos hablando de voluntarios. De gente que no percibe dinero para auxiliar a la población. También hay que decir que hacen un buen trabajo. Entonces, ayer, ayer, se ahogó una muchacha. Bueno, ya ustedes la están viendo en pantalla. Esta joven de 18 años. Estudiante de medicina en la UAS de Santiago. Se ahogó. Entonces, supuestamente ya resbaló en esa parte, ahí zona de la ventana donde está la la chorrera. Pero resulta que había la defensa civil le había asignado o la gente de allá, de esa zona de Campo Verde habían contratado un miembro de la defensa civil. Creo que de ahí, de esa zona de Ojo de Agua por ahí. Para estar ahí atento a cualquier evento. O sea, se ayudaban de ambas partes. Eso no es malo. Pero el muchacho lo habían suspendido hasta enero, como llega ahora la época baja, lo habían suspendido. Eso quiere decir, ese muchacho conocedor de primeros auxilios, de primeros auxilios, si hubiese estado ahí en el día de ayer, sacan esa muchacha y le dan los primeros auxilios, la llevan al hospital y se hubiese salvado. ¿Ok? Se hubiese salvado porque lo que estaban ahí incluyendo los compañeros de ella no tenían el conocimiento más mínimo de primeros auxilios. La llevaron al hospital, pero cuando la llevaron al hospital, prácticamente ya moribunda, pero con toda esa agua, ¿verdad? No pudieron hacer absolutamente nada. Nada. Entonces, la conclusión de esto es la siguiente. no sé, pero la defensa civil, que repito, no recibe dinero por concepto de la labor que le realiza a la comunidad, pero uno entiende que debe haber alguna forma de que la presencia de la defensa civil sería mucho exigir que sea permanente porque son gente que están dedicados a otras actividades, tienen derecho a disfrutar o a pasear con su familia un fin de semana, otros estudian, tienen una diversidad de responsabilidades, pero o también los mismos parques temáticos que producen dinero pudieran, pudieran, que no sean de la defensa civil, bueno, perfecto, bueno, pues, contrate los servicios de alguien, de alguien que que conozca cosas elementales de medicina y primeros auxilios que puedan en un momento dado como en este caso salvarle la vida a cualquier persona, a esos lugares van muchos adolescentes, a esos lugares van inclusive niños, van con sus padres, a veces los padres se descuidan o en un abrir y cerrar de ojo el muchacho desaparece o lo que sea pero a eso hay que ponerle atención no es este el primer caso eso es cada rato que en una ocasión lo dijimos por aquí que tenían que poner uno bueno, si se oiga una gente en la gina o en el trampolín ok, pero si usted cobra en un lugar para dar un servicio usted debe tratar de, ¿verdad que sí? como dice el refrán el refrán aquel del cuero sale la correa ustedes están produciendo ustedes están produciendo no sé qué tanto son los gastos ¿verdad? no sé pero este porque los parques temáticos no rinden cuentas eso es lo que más se parece no sé a quién les rinde cuentas eso es lo que más se parece cuando tú llegas a un parqueo privado que te cobran y dicen no somos responsables ajá y te llevan el radio y te llevan todo pero ellos te cobraron pero ellos no son responsables hasta que un ciudadano dominicano sometió a una famosa red de tiendas del país y fallaron a favor del ciudadano eso es lo mismo bueno usted el que cobra tiene que dar que cobre mucho porque yo no sé pero usted tiene que dar el servicio el servicio ahí ahí nada más queda lamentar la muerte de esa de esa joven me imagino la alegría vamos para San José de las Matas a bañarnos a disfrutar ¿verdad? a compartir con con amigos los amigos fueron los que la sacaron pero tampoco sabían o sea no no tenían caso contrario si hubiese sido un compañero de ella 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 sí sabía de primeros auxilios porque ella es estudiante era estudiante de 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 medicina en en un balneario que anteriormente antes de ser remodelado usted no escucha muy difícil usted escuchar que pasaba nada pero luego de hacer una especie de dragado o algo así se ha convertido muy peligroso ya son varias las personas que se han y te voy a decir aquí las estadísticas son más altas de muertes por ahogamiento de Santiago sí no los muertos porque ella no es la primera siempre un ahogado para allá abajo de Santiago quizás porque los de aquí van menos o porque conocen la zona o porque vamos a partir de que conocen más la zona vamos a partir de ahí pero no es comparable el flujo la gran cantidad de personas que los fines de semana vienen a esta zona claro miren en una ocasión provocado por unos comentarios de nosotros a ese mismo balneario se le pusieron una especie como de lazo y una boya que especificaba donde usted podía meterse o no recuerdo yo pero lamentablemente vamos al primer bloque Rafael pero antes de ir el primer bloque vamos a saludar a Rafael Brito a Martina Sarzuela a Arison Cabral a Altagracia Espinal la doña Berkia Smith también a la moza a José Guillermo Arendor a Juan Jaques al Negro Cruz a Pachi Esteve el interactivo de la Duarte Rafito y Luisa a Roberto Salcedo allá en la calle Chanajo o Hilda Bueno a Lucía Oreña comandante Che a Yudeliza Rodríguez Ramón Torres el viejo Mon a Juana Castillo Lincoln de Piedra Luis Peralta José Ureña a Josie Ramírez volvamos en breve por Sierra FM Expresión Libre por Sierra 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio del CIVA Expresión Libre Expresión Libre Es la época del año en que nace la esperanza en las alianzas en la amistad nace la esperanza en la familia en el progreso en el hogar nace la esperanza entre los astros como una brillante estrella de paz como una brillante estrella de amor feliz navidad cooperativa San José tu mano amiga de siempre Pueblo Esport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma y seguimos marcando territorio con Pueblo Esport 2 en Villa Duarte debajo de Ligua al lado de Sierra FM Pueblo Esport 2 apuesta en todos los deportes también puedes pagar tu factura de servicio telefónico energía cable y recargar tu móvil Pueblo Esport 2 banca de apuesta en tu deporte favorito béisbol NBA fútbol hockey gallos juega en Pueblo Esport que aquí no jugamos con tu dinero calle Miguel Senterice número 56 en Pueblo Nuevo y en Villa Duarte al lado de Sierra FM Pueblo Esport 2 la banca del pueblo juega tranquilo y cobra seguro Queso Muñoz el que más le gusta a tu familia su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración que en su compra no falte el queso de la familia Muñoz Super Colmado Jaquis en la Duarte casi frente a la Trinamoya el que ofrece más variedad calidad y buenos precios rápido servicio a domicilio si marcas el 809 578 84 55 lo que pidas llega de una vez Super Colmado Jaquis líderes frutas vegetales todos los tipos de carnes embutidos y productos láteos aquí las cervezas son las más frías de toda la zona Super Colmado Jaquis siempre con lo que el consumidor demanda por cierta 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio del Cibar Expresión Libre Expresión Libre A la hora de comprar tus bebidas para reuniones cumpleaños eventos sociales compartir familiares o cualquier otra ocasión te recomiendo Zahoma Wine & Liquor aquí contamos con una amplia gama de whiskeys coñat champañas vinos vodka y mucho más Zahoma Wine & Liquor con las mejores atenciones y los precios más baratos abierto de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 10 de la noche de jueves a sábado de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche y los domingos de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche Zahoma Wine & Liquor ubicado en el 102 raya 04 de la 37 avenida en Corona Queens para más información llama al 718 255 1050 Aceite de orégano Sierra Organic en el 2008 un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías previene caries y acceso dental sensibilidad hinchazón y sangrado de la encía lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado al momento de cepillarse póngale de 3 a 4 gotas de aceite de orégano Sierra Organic en el cepillo de dientes dos veces al día aceite de orégano Sierra Organic de venta en el rubio San José de las Matas en el supermercado Don Pedro y farmacia El Rubio en San José de las Matas en Vistas a Joma colmado la morena y farmacia quesada y en Estados Unidos por Whatsapp 609-598-8504 aceite de orégano Sierra Organic para el beneficio de su salud Super Farmacia Bisono la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle 30 de marzo número 38 San José de las Matas teléfono 578-8206 servicio a domicilio Super Farmacia Bisono empresa quesada la salud al alcance de todos después de sus 50 años al servicio del pueblo Almacén Bisono ahora también es Super Mercado Augusto Bisono venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo Super Mercado Augusto Bisono carnicería delicatessen vegetales frutas utilidades productos enlatados de todo y a los mejores precios Super Mercado Augusto Bisono donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle ven al que ya todos conocen Super Mercado Augusto Bisono donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa por cierto 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio intensiva Expresión Libre Expresión Libre Retornamos Rafael las cosas buenas se le debe dar continuidad al Estado por ejemplo antes sacar un pasaporte era difícil luego se convirtió usted va y eso es fácil sacar obtener la licencia de conducir ya no es tan traumático como antes sacar lo que se llama revista usted va a cualquier institución financiera y usted no hace fila entra y saca su revista aquí creo que en dos o tres instituciones financieras usted puede sacar la revista hace como siete meses el gobierno de turno habló cuando se calentó el asunto de la seguridad ciudadana que la prensa y la ciudadanía le cayó arriba se inventó creo que fue chubasque el asunto de registrar los motores ok saludamos a quienes tuvieron que ver contra eso aquí pero lo que estoy viendo que es bien difícil por ejemplo yo pasé o ya a las siete de la mañana ya se estaba haciendo fila en el ayuntamiento el sábado yo me detuve un momento y era un pan demonio eso yo sé que aquí se van a quedar muchas personas sin registrar sus motores personas que estén en Estados Unidos personas aquí mismo que quizás no tienen el tiempo de durar un día completo o una mañana haciendo una fila porque hay que llevar la matrícula la presencia del motor un casco protector usted escuchó a los mismos motoristas diciendo que a lo que a ellos le interesa son los 600 pesos entonces eso que está en los templados se tumba eso no va a durar dura porque no va a resolver nada no hay planificación no hay organización entonces estamos en el siglo XXI denle facilidad de mire a las agencias que son reconocidas agencias reconocidas del país ya que desde que usted saque su motorello le hagan un acuerdo y salga registrado ese motor o alguna institución financiera porque no es fácil yo le dije a usted que eso iba a ser igual en términos de organización y planificación igual que la vacuna porque en el siglo XXI como que ya eso no es claro entonces decíamos descentralizar descentralizar pero vienen y te concentran eso en un solo lugar para miles y miles de motoristas y tiene que ser un caos porque usted no tiene la planificación y la organización suficientes como para que eso pueda en el tiempo que saca el motorista o la persona que trabaja para dedicarse a eso deben darle facilidad que usted vaya a un lugar y sea rápido señores aquí los servicios antes eran difíciles en los últimos años eso fue modernísimo como en otros países aquí fíjese bien fíjese bien nosotros aquí contábamos con en el sector financiero aquí se contaba con la cooperativa y se contaba con el banco agrícola no había más nada pero la actual generación esta generación ha encontrado el sector bancario en cada esquina en cada esquina entonces esos son servicios que hacen que los pueblos tú me entiendes se vean aparte de los servicios que se ofrecen aparte de los servicios que se ofrecen usted no ve que pagar energía eléctrica y una serie de servicios eso no es ningún trauma usted lo paga donde quiera incluyendo hasta bancas hay bueno pues así uno piensa en otros servicios ¿por qué? porque no traen un personal un personal con 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 ese registro no traen un personal miren la vacunación un policía y una muchacha para para una multitud en el hospital entonces si usted trae personal calificado que agilice decididos a trabajar entonces la gente al final dice ah pero esto es una pérdida de tiempo las cosas en este mundo tan rápido que usted hay que ponerse usted sabe de almorzar de su trabajo que usted mientras vaya su casa se detenga en un lugar y lo haga como hay otro servicio que ya todo puede hacer repito entonces quiere decir que le van a expedir le van a expedir otra licencia a usted aunque usted tenga su la licencia que lo faculta para 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 manejar aparte de los de los equipos pesados tú me entiendes porque si la gente le está diciendo licencia Rafael bueno yo no sé alguna alguna autorización una autorización porque dentro de los motociclistas hay una gran cantidad que nunca se ha preocupado por licencia sí entonces es un caos es un caos lamentablemente bueno lo que no es un caos está bien planificado y organizada es la feria navideña de importador hermanos checo cooperativa de Hinoa y suplidora JJ esto va a estar hasta el 23 de diciembre casi horas antes de empezar la actividad aquí frente a la emisora el 23 entonces aproveche porque las condiciones son muy buenas te va a adquirir su motocicleta con la tasa más baja del mercado a un a solo un 1% de interés mensual y va a tener una extensión de meses estamos hablando de 72 meses para pagar con financiamiento disponible a través de la misma cooperativa San Roque bien usted ve así ahí tienen ellos una feria verdad usted ve que bueno sería que usted compre su motor en una agencia y una vez salga registrado claro claro eso es lo correcto en un país pensante eso lo que sea ¿qué dice ahí? del tema anterior ahí dice buenos días caballero un saludo para ustedes ayer en cabina allá en cabina Joel y a mi papá tanto Tano Fernández de Julián Fernández sobre el tema de la joven ustedes tienen razón en todos aquí en New York todo parque temático y playa tienen un salvavidas en presencia todo el tiempo pago por la institución al que pertenece el baneado claro señores todo el que tiene todo el que tenga todo el que tiene un negocio tiene que invertir tiene que invertir y lo primero que hay que invertir es en la seguridad de la gente pues no es posible que usted piense en que la la autoridad pública a la autoridad pública usted tiene un negocio privado usted tiene un negocio privado usted debe pagar su propia seguridad porque esa seguridad pública que tal vez usted cree y entiende que es que debe de hacer el trabajo se necesita en los lugares públicos que también donde la gente asiste donde la gente va donde se presentan muchísimos problemas y eventos y donde está la vida en juego en un determinado momento esa es una responsabilidad eso es como como que un policía tenga la responsabilidad de cuidar una casa de familia no, no es así es una responsabilidad suya como dueño de esa de esa edificación que bueno que al principio en tu comentario tú decías que eso es voluntario así mismo como suena de la defensa así voluntario que no reciben nada pero aquí hay personas instituciones que creen que esa gente como que son 24 7 esa institución que no tienen familia y hasta para ahí el baño le mandan una carta que no necesitamos que esto y esto y eso no es así esa persona la defensa civil y otras instituciones de tu pueblo de este pueblo incluso algunas cobran pero son mínimos y aquí todo que tiene una cosa organizada es carta para esos para esos para esos asuntos y a veces tienen que ser flexibles con eso ahí por ejemplo la defensa civil hay hombres que tienen familia hay mujeres que tienen familia que tienen hijos que tienen que cuidar claro claro así es entonces se quieren estar encaramando a esas instituciones sin fines de lucro en este pueblo muy bonito yo tengo espectáculo tengo tantas cosas allí tengo un balneario aquí y todo cualquier cosa es una carta así es mire Luis Bautista desde hace unos años Ramón Asensio un destacado humorista y actor dominicano apodado más conocido sobre todo en las comedias como Tano Cao pero también hacía en el show del mediodía trabajaba así diferentes papeles era muy bueno pero él se fue a Estados Unidos a vivir y haquejado de problemas de salud me parece que tenía una especie como de Alzheimer pero no sé pues hay gente hay gente hay gente que no le gusta visitar enfermos o no visita mucho y cuando le dicen fulano está muy mal arrancan para allá a tomarle una foto en las condiciones en que se encuentra eso eso es es una aberración eso es un atentado pero esa es para cuando digan murió publicarla y decir yo fui a visitarlo y lo publican semidesnudo lo publican ayer yo vi una fotografía de Ramón Asensio cuando se debatía entre sí si murió y no murió porque varios periódicos varios periódicos de la República Dominicana eh dijeron que había fallecido otros lo desmentían y creo que hasta un amigo de él había dicho que horas antes lo había visitado y que estaba dentro de su situación hasta con buen ánimo hasta que se generalizó luego de que había de que había este fallecido señores aunque murió en Estados Unidos no estaba en las mejores condiciones ni económicas ni físicas eh y al parecer al parecer eh estaba prácticamente prácticamente según eh abandonado a su suerte con muy poca gente ya a su lado con poco contacto con con la gente con 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 lo más cercano entonces es una lástima es una pena ¿verdad? así mismo ocurre gente que usted ve hoy con mucho brillo mucho brillo y mucho brillo en los medios de comunicación dentro de par de años fulano murió 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 en malas condiciones económicas pasó toda la vida trabajando en medios en medios populares en medios populares donde usted presume y piensa pero pero nada más tienen que tomar nada más tienen que tomar la parte de de el perseguidor la parte de telemicro si la parte de telemicro como como esos humoristas que son gente de de los barrios que lo sacan que tienen un chis de chispa de humor tienen chispa de humor de humor y lo convierten en un humorista de un día para otro y tú lo ves acabando y en poco tiempo tú sabes que el el suero el que murió en muy malas condiciones también mire como dice escúchame dice Agustín Olivo positivo que él tuvo la oportunidad de verlo allá a Asensio Aramón y que en verdad estaba en malas condiciones es lo que te digo entonces caso diferente caso diferente repló Sandy Reyes vive en el Bronx pero Sandy Reyes está atendido y tiene la la familia se preocupa por él gracias y viene a República Dominicana no espérate no es sigue manejándose como un artista porque también está en que usted debe también valorarse tú me entiendes usted debe valorarse también o sea hay gente que se tira al abandono antes de tiempo así mismo mire para la gente que no conocía o no recordaba a Tano Caos mi generación lo conoció como el Tano Caos que era un bolseador que le daba un trompón al otro pero se conoció más en una generación después en el show de Luisito y Anthony con el personaje en la selva que le quedaba la última frase que le decía al cazador que era Anthony Río changala changala se puede que hay un pineíto también ese era vamos a saludar Amparo Gómez López saludo a Angelito ya también a Miguel Esteve a Ingrid Gómez Rodríguez mi amiga a Pedro Espinal a Ivelice Herrera Manuela Sarcela dura de la treinta a Marina Batista a José Esteve el profesor Agustín Bolívar Neida Esteve bueno de los pocos dominicanos que que fueron a Sábado Gigante con Don Francisco si si como en Asensio cuando él fue no era era difícil porque después se convirtió en una sesión en una chorera mire anoche se fue la luz en el estadio Quisqueya en el juego de Licey y Agla si un apagón como una hora lo curioso es lo de los globos y los celulares que los globos que un banco que no se dice cuál es el banco no porque como que porque yo pensaba que era aquí en el programa porque nos anuncia aquí o sea no se ha dicho el banco o sea la nota que emitieron no no dice no no un banco yo pensaba que te decía que pero tal vez fue un banco de un parque yo pensaba que era que usted lo sabía porque no se dice aquí porque no se anuncia que está bien que no se diga por aquí aunque se dijera el banco entonces que hizo el banco no porque parece que estaban soltando unos globos me imagino que esos globos tan fuertes yo pensaba que 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 los los globos eran hechos de de algún tipo de material parecido como a las a las vejigas si póngale un chisme fuerte pero eso es capaz de llevarse un alambre y provocar un apagón muy difícil esos globos incluso que que flotan en el aire con un gas especial quien estaba ganando en ese momento no recuerdo porque estaba viendo el juego mío estaba viendo el juego de los toros y esa cosa pero no yo creo que el béisbol yo no puedo el béisbol dominicano no llega hasta ahí no 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 porque pero hoy estamos hablando de un apagón de unos tres o cuatro minutos muchos dicen que fue maratónico que fue maratónico ajá por cierto 91.9 expresión libre la revista informativa más completa de la radio del cibar expresión libre expresión libre aló franklin dime margaro ay franklin oye lo que te voy a decir yo quiero que tú me oigas para que me escuches yo creo que jj se está volviendo loco espérate 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 ¿qué es lo que está pasando? porque ahora está diciendo que va a dar esto baratísimo y cuidado si ese hombre está de psiquiatra y si se queda sin tienda de que yo voy a comer así como lo oyes en suplidora jj se han vuelto loco y lanzará la casa por la ventana todo casi regalado con la naviferia de locuras yo no aguanto esta preciosa del primero al 31 de diciembre llévate neveras estufas lavadoras televisores mini componentes estantes repisas juegos de sala pocento comedor microondas todo lo que te hace falta en este diciembre precios de locura en suplidora jj en la 27 de febrero esquina padre espinosa frente al parque san jose de las matas ahora si a verdad que jj ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias certificaciones de ipi y estado jurídico deslinde saneamientos certificado de título por pérdida o deterioro hipoteca convencional cancelación de hipoteca corrección de certificados de títulos traspasos de vehículos y seguros cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar agrimalza una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes tasaciones levantamientos topográficos refundición delimitación de derechos curvas de nivel saneamientos y subdivisiones acércate agrimalza y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1 San José de las Matas agrimalza experiencia responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición atención a los beneficiarios del bono navideño dos mil veintiuno el Centro Comercial Liberato les informa que pueden hacer sus compras solamente presentando la tarjeta de beneficiario haz tus compras en el Centro Comercial Liberato con el bono dos mil veintiuno del gobierno dominicano Centro Comercial Liberato en Navidad y siempre vendiendo barato problema doctora Debor tengo el azúcar en quinientos y sin un chele para ir a Santiago eso no es ningún problema Gilberto porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de medicina general diabetes nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma menos mal doctora Debor porque si esto seguía así en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos pero en calidad de difuntos ¿y dónde está usted ubicada? en el mismo lugar de siempre en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez esquina prolongación independencia con los teléfonos ocho cero nueve nueve veintiuno dieciocho treinta y uno y ocho cero nueve 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 seis nueve noventa y siete cincuenta y seis se arregló la salud del pueblo y la mía también porque la doctora Debor hasta con hablarme me sana sí señor consulta con Supergato ya San José de las Matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas Supergato Supergato Motor Edge ubicado en el mismo edificio de JM exhibición venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional Supergato en todos los modelos desde una pasola hasta un saltamonte aprovecha los precios de apertura muévete con pasión y se parte de la rifa de un Supergato CG ciento cincuenta para los primeros cien compradores Motor Edge infórmate más llamando al ocho veintinueve seis trece veinticinco veintisiete o visítanos en la Manuel Tavares en el edificio de JM montate en un Supergato y muévete y muévete con pasión con pasión montate con Supergato para cambiar los muebles de la casa ya no hay que salir de la sierra ahorre tiempo y dinero visitando Electrodomésticos Zahoma la que más barato vende llévatela si te la quieres llevar que Electrodomésticos Zahoma te la va a acomodar muebles para la sala comedor aposento la nevera la estufa lavadora todo te lo puedes fiar a través de la cooperativa San José Electrodomésticos Zahoma la que más barato vende avenida Doctor Morillo número 11 casi frente al Ayuntamiento Municipal 809-578-8029 En la estación Texaco San José estamos comprometidos contigo y con tu vehículo por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas en cada gota de gasolina o gasoil está presente ante el servicio y la eficiencia de la estación Texaco San José la estación de todo el pueblo porque todos nos prefieren el punto que todos damos como referencia estación Texaco San José donde tú y tu vehículo son lo más importante por cierta 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio de Cibar Expresión Libre Expresión Libre dirán los los pintores de brocha gorda llegó diciembre pero está lluvioso está lluvioso vamos a dejarlo para mañana cuando salga el sol a propósito de pintores de brocha gorda todavía se usa cambiarle la cara a la casa en diciembre mucha gente lo hace le dan un retoque le dan un retoque aquí hay buenos pintores Fabito un buen pintor el niño el niño de Tabita el niño tiene una compañía el gallo este cerra de aquí de Carlos Cerrati pero pasante como fue que yo dije Francisco Bueno el gallo el gallo hay buenos pintores aquí son artistas y tienen trabajo siempre si son artistas porque diciembre no solamente el frente de la casa se cambiaba en este pueblo se pintaba los postes del tendido eléctrico con cal tú recuerdas agosto y diciembre con cal entonces tú salías y si te das cuenta te averaba un poste de eso tú cambiadito sobre todo con una camisa negra un pantalón ya tú sabes lo que te pasaba en todos los diciembre pintaban esos postes con cal si cierto así es así es entonces Luis Bautista ahí está sonando Vicente Fernández que usted ha visto un sensacionalismo tal tras su fallecimiento por la figura que era pero 81 82 años pero con unos padecimientos en los últimos en los últimos años que sólo estaba vivo porque todavía verdad respiraba así también falleció por eso México muy identificado con su ranchera y su cosa su música su identidad está de luto de igual manera con Carmen Salina la actriz la actriz destacada tremenda extraordinaria y entonces ambos estuvieron con con ventiladores cuando desconectaron y decidieron desconectar a Carmen te vio que en poco tiempo de una vez pensaría la familia pero ya vamos a ser lo mismo porque una gente no la deben de desacrificar martirizar tanto pero es una decisión familiar ahí nadie puede intervenir son decisiones y cada familia sabe por qué lo hace en un momento dado a veces los mantienen conectados porque siempre falta un familiar que no ha tenido la oportunidad de verlo en su último momento y esperan y esperan y muchas veces prima también la esperanza de que esa persona se pueda recuperar porque muchas veces dicen médicamente está muerto médicamente o sea te están señalando y diciendo que no se puede hacer nada o sea que la ciencia no entonces otras veces te dicen solo un milagro se han dado casos en países de personas que han estado en ventiladores 15 20 años y han ido el estado ha tenido que llevarlo a la justicia sobre todo ese caso es cuando hay dinero por el medio porque el dinero es que prolonga la vida de esa persona que médicamente pero usted tener un familiar 15 20 años bajo máquinas como dicen no es fácil eso con dinero en el sector privado tú me entiendes bueno no es fácil no 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 este que llenó vicente fernández toda una época toda una época uno de los artistas más grandes de méxico y de esa generación un símbolo de méxico un símbolo mire ya en la parte final para que no dejarla dice josey javírez comenzando hoy es mandatorio usar mascarilla otra vez en nueva york será que vamos para atrás sí bueno es una demostración de que una demostración que se ve lamentablemente el uso de mascarilla obligatoria otra vez y si la están tomando la medida a tiempo es correcto si la están tomando a tiempo si la están tomando a tiempo es correcto tú me entiendes porque que es lo mismo en república dominicana en república dominicana no es que quiera usted o quiera yo o no quiera en república dominicana en enero usted ve que ahora estaba hablando de ciento noventa de doscientos contagios bueno vi que una persona fallecida veníamos con cero en este país bajado bajito 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 pero lamentablemente cuando se suelta quince días pero después de de diciembre y y la concentración de gente y las cosas entonces no hay medidas preventivas en ese sentido porque diciembre debió tener bueno muy lejos de asunto de toque de queda muy lejos de eso y de de estado de emergencia y cuestiones que que es donde la gente ve que se ejerce mayor presión pero por lo menos por lo menos eh obligatorio para el mes de diciembre obligatorio mascarilla porque lavarse la mano no eso 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 de lavarse la mano es un asunto parte de la higiene de cada persona eso hay que hacerlo con pandemia o sin pandemia tú me entiendes exactamente correcto eso es entonces pero aquí no 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 se toman en cuenta esas cosas Víctor fue a las seis Víctor Gómez digo Víctor Checo Tapicería el rey de la tapicería te pones tu carro en el interior tu mueble como nuevo mejor también industria de madera Esteve en botoncillo madera criollo y americana ya está Luis Esteve y su hija Indira decir también que Sajoma Industrial es sello de calidad en puertas y ventanas el popular Rafa Minga Rentecarte tiene los vehículos con cualquier parte del país J-PAR Polo El Maví te cambia los toles de hora con Banca El Maví ya mañana estaremos a Chichimueble el rey de la el rey de la madera ya en Cahuanico San José de las Mata llegamos a la parte final y mañana con Dios por delante estaremos con todos ustedes Sería porque jamás lo traicionaron Transmitiendo desde San José de las Mata 91.9 Tu misma sierra en Licoabar tu discoteca